Buenas tardes familia, comenzamos Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las hierbas Tengo un cohete en el pantalón Voces a Sanfría como la nieve a mi alrededor Voces a San Blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegas y me miras y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y seguimos, palmas, palmas, palmas Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me notiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como hielo al sol Y cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y llevo mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y llevo mi corazón Muchas gracias ¡Bravo! ¡Muy buena, Matías! ¡Bien! Matías Izquierdo y su grupo de pachanga ¡Qué trío! ¿Qué tal, eh? ¡Espetacular! ¡Espetacular! ¡Faltó uno! ¡Faltó uno! No, no, ahí está bien Sábado al mediodía, medio complicado, muchachos Gracias por venir, Mati Gracias, gente Pero la venida de ustedes en un sábado Porque es bastante especial Primero, por sobre todas las cosas, más allá de la despedida circunstancial y momentánea, que es la ausencia de dos compañeros, de tres, porque esto no me lleva, no sé. No sabían. No, yo tampoco. Pero más que nada, ¿eh? Van a terminar bailando entonces. Sin duda, el cumpleaños de nuestra querida compañera Laurita, motivo porque vino de pasada. ¡Bien, abrazo! ¡Bien, abrazo! El gasto de la producción fue terrible. ¡Oh, mirá lo que tenemos! ¡Molida! No hablen, me di un laburo. Esta vela es de amianto. Me di un laburo prenderla, mirá. Si él me nos llama, que mi corazón. ¡Vamos todos! ¡Que lo cumpla, Feli! ¡Feli! ¡Que lo cumpla, Feli! ¡Que lo cumpla, Laurita! ¡Que lo cumpla, Feli! ¡Bravo! ¡Ahorita! ¡Bien! Gracias. Muchas gracias a todos. Pará, pará, pará. ¿Alguien quiere llevar torta para la casa? Buen viaje. Gracias, gracias. Nos vemos a los doce y media, señores. Es un programa bastante especial con ganadores. Y alguien también que le ganó a la vida. Pará. ¿Eh? Me olvidé. Hoy inauguro... Nos vamos con Matías. Sí, pero un segundito, perdón. Un beso para el pelado. Esta noche en Plaza Pascual inauguro una parrillada. Y mañana está fundida. Le voy a tomar todo el helado. Esta noche en Plaza Pascual estoy ahí con la parrillada del pelado. Gracias. Nos vemos, Mati. Gracias, muchachos. Ese cuartito. Vamos arriba de pachanga. Vamos arriba. Mienteme otra vez, una, dos o tres, lastímame de vuelta que me acostumbré. ¿Qué haré? ¿Cómo que te olvide? ¿Cómo que lo supere? Hacemos un cuartito. Rópeme el corazón sin sentido y razón. Aunque sepas lo que es su firme habitación. ¿Qué haré? ¿Cómo que no me dolió? ¿Cómo que nunca pasó? Porque en realidad no sabes lo que duele, darlo todo por alguien que no te quiere. Devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí. Es que no sabes lo mucho que yo quería, que pasaran los años a la pal mía. Devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí. Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta. Y si sueñas conmigo, pedime perdón. Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta. Y si sueñas conmigo, palmas, 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 palmas. Llegó la cumpleañera. Llegó Martín. Esta noche vamos a estar en el viejo este, vamos a estar en la vigue. Nos esperamos por ahí, dice así. Dice ahí. Ya pasé más de un mes en la cama, extrañándote a cada mañana. Y ya me están matando las ganas de llamarte a ver si aún me voy. Díganle a ese tal orgullo, que se llevó algo que no es suyo. Porque siempre fuiste para mí, toda para mí. Te quiero decir. Hola perdida, soy yo, eres amor de tu vida. Volví para volver a hacerte mía. Porque un amor así no se olvida. Y hola perdida, soy yo, eres amor de tu vida. Volví para volver a hacerte mía. Porque un amor así no se olvida. Gracias familia. Chau, 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 chau. Y no me voy a matar, tampoco voy a llorar. Mira que yo lo entiendo. Pero qué caída tremenda la que vi. Yo la imaginaba más lenta. Fue una presentación exclusiva de Cousa. 85 años brindando calidad y salud a los uruguayos.